¿Y qué es un contenedor? ¿Qué es un docker? Pues si habláramos de un sistema de programación orientada a objetos sería el propio objeto. Tú creas un objeto de una clase y eso tienes el objeto que es lo que está en ejecución con su instancia. Pues un contenedor va a ser instanciar una de esas imágenes de las que hemos hablado, crear una imagen o sea crear un contenedor que va a estar en ejecución y pues va a crearse a imagen de esa imagen. Una instancia. Los contenedores pueden estar parados en ejecución, pausados, lo que sea, pero las imágenes no, porque las imágenes son sólo definiciones, no se ejecutan. Tú sólo ejecutas contenedores. ¡Gracias!